¿Cuál es la valoración de este triunfo en el concurso nacional de Puebla de Guzmán? Pues nada, la valoración ha sido buenísima porque esta pista es una pista que a mí me gusta muchísimo. Encima poder mostrar a mi caballo aquí y encima ganar, pues ya que más se puede pedir. Muy contento. Tres salidas a pista, tres triunfos. ¿Cómo estás? Pues imagínate, esto no me lo podía imaginar y aún no me lo creo. ¿Perspectivas de cara al Campeonato de España? Pues con que siga la cosa como va, estoy contento y a seguir trabajando para poder seguir quedando así. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.